Hasta el 30 de junio hay plazo para pagar la prima a los trabajadores, entre ellos a los empleados domésticos, quienes desde diciembre del 2016 tienen derecho a esta prestación laboral. Con esta ley se benefician al menos 730 mil trabajadores domésticos en Colombia, en su mayoría mujeres. El pago de un salario, de prestaciones sociales, la afiliación al sistema de seguridad social y descansos remunerados son algunos de los derechos a los que pueden acceder los empleados domésticos. De no pagar la prima, el empleador puede enfrentarse a sanciones legales. Recuerden que hoy existe la posibilidad de afiliar a las trabajadoras del servicio doméstico al sistema integral de seguridad social por días. Regina Caro lleva 17 años trabajando como empleada doméstica por días. Según ella, accederá a estos derechos y le permite desarrollar de una manera más digna su trabajo. Porque tengo derecho como cualquier otro trabajador. Igual, el trabajo que yo desempeño, pues para mí, a mí me gusta y me ha servido demasiado. Aunque los empleados trabajen por días, también tienen derecho al pago de la prima, de una forma proporcional a sus días laborados. Lo que se debe hacer es sacar un salario promedio mensual del trabajador, y ese salario promedio mensual es el que se aplica a la fórmula general que todos conocen para liquidar primas de servicio. Las personas que necesiten calcular el valor de la prima de sus trabajadores pueden consultar cómo hacerlo en la calculadora laboral del Ministerio de Trabajo a través de la página web www.mintrabajo.gov.co